Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las mujeres que consideran el aborto. Padre Celestial, te adoramos. Amaste la idea de cada uno de nosotros y quisiste que existiésemos. Así que nos hiciste en el vientre de nuestras madres. Comparte tu amor con aquellas madres que estén pensando en abortar a sus hijos por nacer. Disipa sus temores. Libéralas de las presiones de sus novios o padres y concedles la alegría de su maternidad. Libra al Señor de una vida de arrepentimiento para que puedan disfrutar de la satisfacción de una maternidad llena de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Libra al Señor. Behold, el Señor de Dios que nos da retiran los pecadores del mundo. Libra al Señor. Por que esto, todos ustedes, y comiense de lo que muestra. Por que este es mi cuerpo, que será reducido por ustedes. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. O chosen people, proclaim the mighty works of him, who call you out of darkness into his wonderful light. Alleluia. O chosen people, proclaim the mighty works of him, who call you out of darkness into his wonderful light. Alleluia. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O chosen people, proclaim the mighty works of him, who call you out of darkness into his wonderful light. Alleluia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo A la gracia de nuestro Señor Jesucristo El delusto, Cristiano, I passt en lagedión Quiere el rey y sol. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporciones al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos le dio mucha invidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones. Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como las rechazan, no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, victoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos y conocerán la verdad, dice el Señor. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, I will do it. Yo lo haré. Verbum Domini. Vosti be Christa. El mismo Evangelio según San Juan fue leído el día miércoles en la fiesta de San Felipe y Santiago. Y hablé acerca de la reverencia que es debida al Santísimo Nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La reverencia debida cuando incluso mencionamos su nombre, cuando decimos su nombre en oración, que nuestras vidas tienen que moldearse al nombre que profesamos, el nombre que decimos, que no sea solamente un signo externo que decimos con los labios, sino que todo en nuestras vidas debe concordar con ese santo nombre, que nuestras mentes concuerden con su salvación, que nuestros corazones, nuestra voluntad, todo en nuestra vida, imiten a su Santísimo Nombre. El santo nombre de Jesús fue predicado en todo el cristianismo y muchos milagros han sido asociados con este Santísimo Nombre. Nada más el pronunciar su nombre, porque decir su nombre no es como decir cualquier otro nombre, sino que decir su nombre trae salvación. Incluso ahora mismo, decir, pensar, el santo nombre de Jesús trae salvación a vuestras almas. La gracia al decir ese santo nombre con reverencia y siempre elegí decir ese santo nombre con reverencia. Espero que nunca en vano, espero que nunca de manera casual y una buena propiciación para nosotros. En caso que digamos su nombre siquiera de manera casual, dar la vuelta y hacer expiación en ese mismo momento, decir, santo es el nombre de Jesús. En ese mismo momento, si alguno de nosotros, por casualidad, tropieza y dice ese nombre de manera irreverente, decir ese santo nombre, santo es el nombre de Jesús. E incluso si escuchamos que alguien dice ese nombre en público de manera irreverente, en televisión, de manera irreverente, decir, el santísimo nombre de Jesús, e incluso bajar la cabeza cuando escuchamos que se dice ese nombre en público. Reverentemente, inclinar la cabeza ante ese santo nombre que trae salvación. y providencialmente en el quinto domingo de Pascua, mañana, el mismo evangelio. Se ha dicho, ha sido dicho tres veces en cinco días. Escuchamos este mensaje acerca de el Señor que dice, pidan en mi nombre. La Madre Angélica, como mencioné el miércoles, a menudo decía que la gente utiliza el santo nombre de Jesús para pedir lo que quieren o piensan que deberían tener. Pero se olvidan que cada vez que decimos este santísimo nombre, que nuestras vidas deben voltearse completamente a este nombre y todo lo que significa este nombre y trae al mundo. Los hechos de los apóstoles nos hablan de la hostilidad que la reclamación del evangelio recibía de parte de los judíos. Pablo y Bernabé dijeron con valentía en los hechos de los apóstoles, la primera lectura. La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Pablo y Bernabé estaban citando al profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, era claro que Israel tenía una misión más allá de sus fronteras, incluso a los pueblos del mundo entero. 700 años antes de Cristo, que la misión y la salvación no eran solamente para los judíos. Fueron el primer pueblo elegido, pero la salvación es para todos, para todos los pueblos, para que todos los pueblos conozcan y amen al Dios único y verdadero y aquel a quien envió el Salvador, Jesús. En el Evangelio, según San Lucas, el profeta Simeón deja claro que el niño Jesús en los brazos de la Virgen Madre era la realización de esta promesa. Cuando San José y la Santísima Virgen van al templo y presentan al niño Jesús a Simeón en el templo, Simeón dice, mis ojos han visto la salvación. Ya has preparado ante la vista de todos los pueblos una luz para revelar a las naciones la gloria de tu pueblo Israel. Mis ojos han visto la salvación. Recuerden que Jesús revela la faz de Dios invisible. Él hace visible a Dios invisible. Él y el Padre son uno solo, comparten la misma sustancia, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, tiene un papel en llevar la salvación al mundo. ella llevó en su vientre la salvación durante nueve meses, alimentando y criando a aquel cuyo nombre es Jesús, la salvación. Y la iglesia no titubea en predicar acerca de ella porque ella ilumina la palabra eterna. Da cuerpo a la palabra eterna. Hoy es el primer sábado, primer sábado de mayo, el mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen Madre de Dios. y no hay nadie quien haya conocido mejor a Dios que ella. No hay nadie quien haya contemplado su rostro más que ella. Y por seguro no hay nadie que haya llamado su santo nombre más que ella y haya dicho su nombre con más reverencia y amor que ella. Nadie. Ella fue quien mejor lo conoció. Su voz fue quien arrullaba al Hijo de Dios para que durmiera. Su voz resuena en sus oídos. Él reconoce la voz de su madre cuando intercede a nombre nuestro, a nombre de todos sus hijos. Recuerden que Jesús nos dio a su madre en la cruz una de las últimas palabras desde la cruz fue cuando nuestro Señor y Salvador nos dio a su propia madre para que fuese nuestra propia madre. María ha sido llamada la gloria de Jerusalén. El más grande honor de nuestra raza si tenemos algo de que presumir en esta raza humana es la Santísima Virgen María y más que nada lo que Dios logra mediante ella y en ella. Lo que Dios logra en el alma de la Santísima Virgen María y en su humildad y su pobreza y obediencia a su voluntad. El Papa Benedicto XVI dijo que María efectivamente es la primicia de la nueva humanidad. La criatura en quien el misterio de Cristo su encarnación muerte y resurrección y ascensión al cielo ya han tenido pleno efecto o sea asumida al cielo en cuerpo y alma librada de la muerte llevada en cuerpo y alma al reino de la vida inmortal. Por esta razón como el concilio Vaticano II recuerda la Virgen María es señal de esperanza segura y consuelo para nosotros. Ella es señal de esperanza cuando la contemplamos cuando llamamos su nombre buscando consuelo. La Santísima Virgen María nos muestra lo que sucede cuando hacemos espacio para Dios en nuestras vidas. No solo una pequeña sección de nuestras vidas sino que Dios desea que libremente le demos todo aspecto de nuestras vidas. de manera pública y privada cuando hacemos espacio para Dios nuestra vida se vuelve más plena y más grande que antes y de hecho nos volvemos más libres más libres y en María vemos a alguien que es totalmente libre totalmente libre para rendir alabanza y honor a Dios y darle a Dios la adoración de vida que merece. En el Evangelio María profetiza en el Evangelio según San Lucas a partir de este día todas las generaciones me llamarán dichosa todas las generaciones y efectivamente esto se cumple ¿Por qué es dichosa? ¿Por qué es bendecida? ¿Por qué llamamos a la Virgen bendita por su fe esperanza y caridad? Ella asintió a Dios a través del Arcángel Gabriel y en su sentimiento al decir que sí hágase en mí según tu palabra que el Dios hombre cobraría carne en su seno porque ella dijo que sí ven la importancia de decirle que sí a Dios ser obedientes a la voluntad de Dios y esto presupone que recemos ¿verdad? para poder decirle que sí a Dios para incluso escuchar lo que Dios nos habla presupone que hemos de rezarlo que debemos ser un pueblo de oración y les insto a que recen en el rosario todos los días en especial como familia mi abuela solía rezar el rosario con mi abuelo cada noche sin falta y mencionar a todos nosotros de sus 27 nietos por nuestro nombre gracias a Dios de lo contrario yo no estaría aquí ustedes hacen eso por sus hijos sin importar donde se encuentren en especial quizás hijos que se hayan alejado de la práctica de la fe o sus nietos quizás incluso sus alejados que se hayan desviado de la práctica de la fe rezan el rosario cada día sin falta y confíen en la virgen madre de Dios para traerlos de vuelta al salvador no hay nadie que conozca mejor al salvador que ella María dio carne y sangre y hueso a nuestro Dios para hacerle un Dios tangible en medio nuestro le debemos mucho a ella ella pidió carne y sangre y hueso a nuestro Dios y le dio un rostro el sentimiento de Dios le dio a Dios ojos para contemplar a los pobres y para tener compasión del inválido del tuyido y para predicar las buenas nuevas del reino de Dios a toda la creación su consentimiento su sí le dio al Señor una espalda para ser flagelada y golpeada y golpeada le dio manos para ser clavado en la cruz para ser crucificado para la salvación del mundo y pies también para que fueran clavados en la cruz y atravesados un corazón para que fuera atravesado en la cruz de manera que sangre y agua emanaran del costado atravesado de Cristo para nuestra salvación nuevamente le debemos una gran deuda a la Santísima Madre de Dios ella es nuestra esperanza como rezamos en el Salvo Regina y cuando permitimos a Cristo entrar a nuestras vidas nuevamente nuestras vidas son libres nos volvemos quienes realmente somos libres hijos de Dios hijos de Dios hijos de María incluso vivimos en un mundo que se está distanciando de Dios a un ritmo muy rápido y un mundo que se distancia de Dios es un mundo que no tiene esperanza mientras más nos alejamos de Dios no tenemos esperanza no estamos realmente anclados en la salvación y lo que realmente importa en la vida y la Santísima Virgen María es el espejo para el cristiano para tener esperanza incluso en un mundo en el que nos encontramos incluso en circunstancias en que nos encontremos incluso en la cultura en que nos encontramos que febrilmente se aleja de Dios queremos ser un pueblo arraigado en Dios que vive en Dios en su vida en la tierra y ahora en su vida en el cielo la redención que su hijo Jesús logra aún nos da esperanza una esperanza anclada en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte el mensaje central de la Pascua la proclamación del Evangelio que Jesús es la salvación que Él salva que hay un solo camino a la vida eterna todo el que será salvado al final de los tiempos es salvado a través de la sangre de Jesucristo su pasión y muerte cada uno incluso las personas que nunca han pronunciado su nombre incluso las personas que nunca lo han conocido lo conocerán algún día especialmente al momento de la muerte al momento de la muerte seremos juzgados es algo que vale la pena pensar que hay en mi vida a lo cual me estoy aferrando hay personas en mi vida con quienes debo reconciliarme antes de morir no esperen no esperen no esperen a que la otra persona haga la primera movida no esperen a que la otra acuda a ustedes y quizás incluso pidan disculpas por alguna injusticia que le hayan realizado contra ustedes rueguen por esa gracia para ser el que hace la primera movida porque dios ya está obrando en sus corazones y ese es el caso y pídanle a la santísima virgen maría que les dé esa gracia ella es la que estuvo al pie de la cruz y dio suceder el horror la crucifixión suceder y el hijo de dios fuese clavado en una cruz y su propio pueblo lo haya rechazado nuevamente no hay nadie que conozca la salvación que haya mirado la salvación directamente a los ojos incluso en la misma cruz nadie que conozca la salvación mejor que ella hoy en este primer sábado encomendémonos al corazón de la virgen un corazón que late al unísono con el corazón del señor en total armonía estos dos corazones laten por la salvación del mundo santa maría sin pecado concebida ruega por nosotros que hemos recurrido a ti con maría con confianza acudamos al trono de dios para obtener misericordia y encontrar gracia en nuestro momento de necesidad que nuestro santo padre y todos los sacerdotes se regocijen en su vocación de llevar el amor de dios al mundo roguemos al señor por nuestros funcionarios públicos que trabajan lentamente para renovar la cultura de la vida y edificar una civilización de amor roguemos al señor que la paz de cristo sea establecida en aquellas naciones divididas por la guerra y la violencia roguemos al señor por aquellos que apoyan a EWTN espiritual y económicamente que el señor les recompense por su bondad y generosidad roguemos al señor por todos los que han muerto que a través de la muerte y resurrección de jesucristo les sea concedido el perdón de todos sus pecados y compartan la vida eterna roguemos al señor rogamos por su majestad el rey carlos tercero y toda la familia real en este día de su coronación roguemos al señor señor dios te agradecemos por darnos a maría para ser la estrella que nos guía hacia el puerto seguro de la vida eterna al seguirla no hemos de tropezar al confiar en su intercesión estamos seguros a través de las oraciones de la madre de dios que lleguemos al santo puerto del cielo y los santos y los ángeles y te demos junto con ellos gloria para toda la eternidad te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén we know that christ is raised and dies no more embraced by death he broke its fearful home and all despair he turned to blazing door all hallelujah we share by water in his saving death reborn we share with him an easter life as living members of a living christ hallelujah the father's splendor comes the son with life the spirit's power shakes the church of god baptized we live with god the three in one hallelujah a new creation comes to life and goes as christ's new body takes on flesh and love the universe restore the whole will sing hallelujah lord and holy este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad esos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Sanctus. Sanctus, 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 San ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen la gloria que me diste, dice el Señor. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. 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 Sancta María, Sancta María, Málta teí, Ora pranobis pecatolipus, Ora, ora pranobis, Ora, ora pranobis, Ora pranobis pecatolipus, Uncet in ora mortis, In ora mortis nostre, In ora mortis nostre, In ora mortis nostre, Ave Maria, In ora mortis nostre, 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 Los que nos quise celebrar en memoria Suya, Nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios.